Y acá compañeros de Pachano, de María, de Pachano, de María, de Santa María, Guadalupe. En San Luis Potosí, como en el centro del país, todos somos guadalupanos, mientras no haya una evidencia para desmentirlo. Acá, el fervor por la morena de Tepeyá tiene soportes formales para afianzar la devoción festiva. El orden de los factores ratifica el ritual. Miremos el fenómeno Lupe en la localidad. Empecemos por identificar el punto de llegada de peregrinos. Desde una colina al sur, hoy urbanizada, se mira la ciudad antigua antes asentada en una llanura. Ahí se encuentra el santuario de Guadalupe, templo barroco de visible armonía y el de las torres más altas de entre las iglesias católicas de la ciudad. Desde la última semana de octubre de cada año, y durante 40 días, hasta el 12 de diciembre, la visita a este santuario se acrecienta. Se trata de una tradición ancestral y arraigada, a pesar de la notable disminución de adeptos a la catolicidad judeo-cristiana, otrora de carro completo. Las modernidades se modifican, los credos se mueven. La taquilla y la feligresía es menor, pero la adicción nacional a las celebraciones festivas es aparte. Todos tenemos algo de guadalupanos, hasta los descreídos. Vayamos de nuevo al santuario. Ahora nos aproximamos a él desde el andador peatonal más estético en la ciudad desde hace 200 años. Al mismo, por cierto, se le cambió la nomenclatura de Avenida Juárez por Calzada de Guadalupe, en país laico, pero guadalupano. Para un guadalupano ferviente, una visita al santuario suele ser a pie e inicia un kilómetro antes en el Jardín Colón. A la pasada, nos topamos con la caja del agua o conservera, pieza artística a semejanza de la calzada edificada hace 150 años. Aquí llegaron durante más de un siglo los vertederos de la cañada de lobos, ubicada detrás del santuario, a donde nos dirigimos a pie. A 400 metros de nuestro andar, se ubica una segunda toma de agua, esta más modesta. Es momento de sacar el rosario, no olvidarlo. Somos peatones devotos e iniciamos en este momento el rezo de cinco misterios. A paso normal y con pronunciación atemperada y sin pausas, al llegar al santuario concluimos el último Padre Nuestro del rezo. Ya estamos en la iglesia. Ella esplende su monumentalidad y buen estado de conservación y muestra en la parte baja de su pórtico, a la derecha, un relieve en mármol, testimonio del paso del cura Hidalgo durante su andar libertario por esta iglesia, donde además celebró una misa. Ahora sí, nos disponemos a la fiesta guadalupana. Este santuario, como el próximo al Cerro del Tepeyac en la Ciudad de México, el 12 de diciembre recibe peregrinos arraudales. Lo dice un descreido, pero muy guadalupano. El fenómeno Lupe en San Luis Potosí, con sus particularidades, está para película. Santa María, Guadalupe, y acá compañeros de Pachalos y María, que muy agua los sepan con antes, Santa María, Guadalupe.